Con el propósito de sensibilizar en materia medioambiental a personas con discapacidad visual y promover intercambio cultural, instituciones de España, Colombia, República Dominicana presentaron hoy el proyecto Medio Ambiente Más Allá de lo Visible. El proyecto es fruto de la alianza entre la Fundación Ecológica Tropical de Santiago y la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente Nodo Valle, Colombia. En el marco del programa Travesías del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica. Para trabajar de forma voluntaria, un tema tan importante para nuestro país como es el medioambiente. Sin agua no podemos vivir. Vivir. Yo dije recientemente que los seres humanos podemos vivir sin educación y hasta carentes de amor, pero nunca podremos vivir y sobrevivir sin agua. En cada localidad el proyecto se implementará en coordinación con la Asociación de Ciegos del Cibao y la Asociación de Ciegos de Cali, Colombia. Para Noticias y Bavisión, Eusebio Mejía.